En Rusia aumentan los casos de coronavirus, tanto que ha batido el récord de contagios y superando, Erika Reija, saludos, las cifras de la primera ola. Sí, así es, mucha preocupación aquí en Rusia por esas cifras de COVID, con un récord de más de 12.000 infectados en las últimas 24 horas, que como decís, supera incluso las peores cifras del COVID registradas el pasado mayo. Dos hospitales de campaña ya han tenido que reabrir aquí en Moscú, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, y el ayuntamiento estudia sin tomar de nuevo duras restricciones para intentar contener la propagación del virus. De momento solamente hay una recomendación de quedarse en casa durante el fin de semana, de no salir. Los colegios van a permanecer cerrados también una semana más y las empresas tienen que tener como mínimo el 30% de sus empleados en régimen de teletrabajo. Pero los bares, las discotecas e incluso los karaokes permanecen de momento abiertos. Ese teme que incluso puedan llenarse más el fin de semana ante los rumores de que es posible que pronto los cierren. Y seguimos viendo también a muchos rusos por la calle, que son muy reacios, a ponerse la mascarilla incluso allí, donde es obligatoria, como en el transporte público, en el autobús o en el metro, lo que evidentemente dificulta contener la propagación del virus.